No al bloqueo. Y dice... Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bueno, bien. Yo quiero adelantar que viví en Cuba tres años. Cuando tenía 17 años me gané una beca en artes plásticas. Y me fui a Cuba, viví tres años allí. Estuve en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Así que, vamos a Cuba. Si no fuera a Cuba yo no estaría acá probablemente. Y recibo con mucha alegría la invitación de hoy. Preparé tres perlitas. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el palmo. Se ha perdido esta bella locura en su breve cintura. Debajo de mí se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable, huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall. Corrompiéndose al centro del miedo. Cuando yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias!